hola chicas y chicos bienvenidos a mi canal yo la postre sin mas espero que todos se encuentren muy bien hoy les voy a preparar unas galletas de queso crema que quedan super suavecitas y riquisimas espero que se animen a hacerlas y pues empezamos aquí tenemos una taza y media de harina de todo uso tenemos media taza de azúcar una cucharada de 10 ml de royal tenemos una barrita de mantequilla de 113 gramos la mitad de un queso que viene en 114 216 gramos a 113 gramos también de queso crema un huevo vainilla así que pues vamos a empezar voy a poner los ingredientes para acá y me voy a traer este un bol aquí déjenme lo arrimo aquí más y traigo el azúcar ya me atravesé para allá perdónenme y déjenme agarro una espátula chiquita que tengo aquí vamos a empezar por poner el queso crema tiene que estar a temperatura ambiente así que vamos a poner queso crema vamos a poner la mantequilla y de preferencia que sea sin sal si su mantequilla tiene sal no le agreguen pero si no tienen le agregan una pizquita aquí yo le voy a poner una pizquita vamos a agregar media taza de azúcar bueno vamos a ir con la batidora vamos a conectar la batidora así miren cucharada de vainilla y le vamos a agregar un huevito ahí está un huevo ya le agregamos la vainilla vamos a darle voy a hacer un poquito para allá y me traigo la harina y le voy a poner aquí el royal y también lo que vamos a hacer es pasarlo por un colador vamos a ir agregando la harina la voy a revolver con el polvo de hornear aquí la estoy revolviendo y vamos a irle poniendo aquí la harina de poco a poquito para irla tamizando así el horno ya tiene que estar precalentado a 350 Fahrenheit y vamos a meter estas galletitas por unos 15 minutos vamos a echar el resto de la harina y terminamos de echar la harina vamos a ponerla aquí así y nomás van arreglando sus galletitas así y que le quede el hoyito allí para ponerle el relleno ya sea de fresa o de ahí está esta esta masita queda pegajosita eh por eso les digo que así también si tienen una duya una duya una bolsa pastelera meten toda su masa y van haciendo sus más fácil pero así queda bien también así que la cosa es que le agarren como la onda y ya con eso es muy fácil ya nomás necesitamos hacerle un ojito aquí y le vamos a hacer el ojito aquí para que las galletitas nos queden así miren para cuando salgan la vayamos relleno y y y y y y y y ya están listas nos salieron 10 galletas vamos a meterlas al horno a 350 Fahrenheit por 15 minutos bueno ya salieron las 10 galletitas miren yo aquí le hice el hoyito bien así con mi dedo porque quedó como muy no quedó muy bien el hoyito como yo quería así que miren le vamos vamos a rellenar unos de este dulce de leche así miren y nada más vamos a ponerle aquí el hoyito así a llenárselo así le voy a poner otro aquí y aquí tengo también este Nutella tengo este de Nutella también le van a llenar aquí el hoyito con una bolsita simple y nada más es así miren chicas ahí está vamos a llenar dos de Nutella y vamos a llenar otro de los otros de fresa tengo aquí también otra bolsita de simple tienen que hacer una bolsita simple así o con la botella le van a poner su mermelada de fresa allí miren así ahí está la que nos sobre la guardamos y le voy a poner otro aquí de cajeta dulce de leche ahí está y le voy a poner otro aquí de Nutella y así nos quedaron así que déjenme guardo esta mermelada que sobró para atrás y se les muestro el resultado ahorita final y bueno chicas y chicos este fue el resultado final de mis galletitas que les hice de queso crema que quedaron no hombre riquisísima bien suavecitas deliciosas ustedes la pueden rellenar les digo miren aquí cuando le hice el hoyito no se los hice muy así pero cuando salen las galletitas con el dedo ustedes le pueden quebrar adentro para que le puedan rellenar bien y les queden bien buenas bien rellenaditas de aquí le puse mermelada de fresa le puse nutella y de cajeta miren vamos a probar esta a ver que tal queda mmm 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 deliciosas suscríbanse al canal toquen la campanita para cuando yo subo un nuevo video reciben las notificaciones y bueno bueno chicas y chicos nos vemos para el próximo video bye ¡Bye!